Rápidamente, desde ayer se anunciaba un aumento al precio de la libra de pollo, pero hoy en HCH se ha informado que se descarta este aumento y en este momento se desarrollan operativos para verificar el precio de los productos por parte de protección al consumidor. Nirvana Velázquez se encuentra desde el Zonal Belén. Nirvana, buenos días. Así es, buenos días compañeros. En efecto, luego de que se ha dado especulaciones en el precio de este producto, la Dirección de Protección al Consumidor, como observan ustedes, va puesto por puesto en el Mercado Zonal Belén, donde se distribuye el pollo. Como ven ustedes, ellos están revisando todo tipo de productos relacionados a este. La finalidad del operativo, director. Muy buen día, pues la finalidad es la verificación de esa especulación que se está dando desde un incremento a la carne de pollo y hemos constatado en los diferentes lugares aquí en el Zonal Belén de que no hay ningún tipo de aumento consumidor final. Se mantiene el precio entre 23 y 24 lempiras, como se ha venido dando en los últimos meses, sino que en el último año, pues lo que sucedió, que no es que ha sido un aumento, sino de que en diciembre, por el volumen de compra, los proveedores o los productores avícolas rebajaron 50 centavos a la libra y ahora la nivelaron nuevamente al precio normal. Hasta ahorita, en estos momentos, sabemos que hay muchos más locales por revisar, sin embargo, ¿qué pasaría en el caso de que ustedes encuentren que uno está usando y ha aumentado los precios? ¿De cuánto es la multa? Bueno, se estaría pidiendo las facturas para ver, para constatar el porqué, si realmente los avicultores le han subido, pero hasta el momento han presentado las facturas y están comprando al precio normal. Al precio normal, es así. Bueno, aquí consultando también ya para concluir, compañeros, con los jóvenes que se dedican a la venta de este negocio, ¿se les ha informado a ustedes de un posible aumento en los próximos días o días anteriores? Ya aumentó el pollo, 50 centavos en todos los rubros, lo que es pollo entero, menudo de pollo, patas, hueso y todo lo en general de embutidos. Entonces, ¿ustedes le han aumentado este precio? Un lempira más al pollo. ¿Un lempira entonces? Estaba 23, ahora está 24. Bueno, ¿y a ustedes qué les han dicho los proveedores? ¿A qué se debe el aumento? No, ellos solo dijeron que nos avisaron del aumento, las causas no dijeron. ¿Y se han quedado con él o se le ha transferido al consumidor? Lógico que al consumidor. Sí, el consumidor paga los platos rotos lastimosamente, ¿verdad? Así es. Miren ustedes, compañeros, bueno, esto es lo que se está desarrollando desde este sector del Zonal Belén, donde la Dirección de Protección al Consumidor está haciendo operativo, sin embargo, sí se registra un aumento en el caso en este local, y en nosotros hasta el momento no habían encontrado, pero sí, al parecer sí hay aumento en este tipo de producto, compañeros. Si no tienen consultas, continuamos con los operativos desde el Mercado Zonal Belén hasta esta hora del día. En cámaras de Gerson López, les informó Nirvana Velásquez. Muchas gracias, Nirvana Velásquez, pendiente de cualquier información relativa a los precios. Inmediatamente.